Queridos amigos, este domingo es la noche de los Oscars en Hollywood, y ustedes dirán por qué les traigo este tema a la conversación hoy, y se los explico, hay cinco películas internacionales que compiten por el Oscar, una de ellas se llama Kuo Vades Aida, y toma lugar justamente en Bosnia, en el enclave que se llama Sevrenica, es una película extraordinaria, dirigida, producida por una mujer maravillosa de Sarajevo, que ya ha sido premiada en varias oportunidades, y por qué creo yo que es importante que la vean y que gane el Oscar, porque la tragedia de Sevrenica, que pudo haber sido detenida por Occidente, y no lo fue por la indiferencia de los grandes países en ese momento, yo representaba a la Venezuela libre y democrática, que luchó muchísimo en la defensa de esta gente, que luego fueron masacrados. Justamente desde ese mismo enclave de Sevrenica, de la película, yo dije, en casi todos los diarios del mundo lo publicaron, yo presidía la misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dije, aquí hay un proceso en cámara lenta de genocidio, y en el Consejo dijeron que yo exageraba, al año y medio de yo haberlo advertido, justamente sucedió el genocidio en esa región del mundo que Occidente prefirió olvidar, y eso ha tenido consecuencias terribles para el resto de la humanidad, porque muchos vieron en Occidente una hipocresía y un doble rasero en no preocuparse por ello. Yo creo que es muy importante que esta película gane, por una razón fundamental, las tragedias todos tienen un hilo común de comunicación, y los hombres siempre debemos tener cuidado y estar conscientes y solidarios con las causas de toda la humanidad. Eso lo hicimos los venezolanos por intermedio de las Naciones Unidas. Por eso yo creo que es importante que el mundo conozca, como yo aspiro siempre, que conozcan la propia tragedia nuestra. La tragedia de Sembraniza en Coa de Jaída merece ser conocida por el mundo entero. Les ruego que la vean y Dios quiera que salga victorioso. Yo estoy haciendo un libro que finalizaré este año sobre el mismo tema. Un abrazo.